Saludos desde Euronews. La variante Omicron del coronavirus se ha convertido en el agua a fiestas de estas navidades. España, como el resto de Europa y buena parte del mundo, ve como los casos aumentan en flecha y muchos gobiernos están rescatando la palabra confinamiento del baúl de los malos recuerdos. La OMS quiere que se cancelen hasta las reuniones familiares, mientras los ciudadanos, muchos con las maletas listas y a punto de salir de viaje, ya no saben qué hacer. Hay colas para hacerse test, colas para vacunarse, porque nadie quiere llevar el virus a la cena de Nochebuena. En ese contexto, una empresa sueca propone implantarse el pase COVID bajo la piel en forma de microchip. En este resumen también viajaremos al Chile del día después de la victoria de Gabriel Boric, a Guatemala, donde un conflicto territorial ha acabado en Matanza, y a Galicia, pero eso sí, a bordo del nuevo tren rápido desde Madrid. Estos y otros muchos temas a continuación. Comenzamos con los titulares. La OMS recomienda cancelar encuentros familiares y eventos durante las fiestas de Navidad, ante el imparable aumento de casos de la variante Omicron. La incidencia por coronavirus supera los 600 casos por cada 100.000 habitantes en España, un país de alto riesgo de contagio para Estados Unidos. Chile inicia el proceso de transición, con el encuentro en el Palacio de la Moneda, entre el presidente saliente Sebastián Piñera y el electo Gabriel Boric. Escenas desgarradoras en los primeros funerales de los 11 fallecidos en una masacre ligada a un conflicto de tierras en el oeste de Guatemala. Millones de personas en todo el mundo se preparan para celebrar las fiestas navideñas. Y la idea, como siempre, es la de hacerlo en compañía de familiares y amigos, bien acompañado, aunque cada vez son más las voces contrarias a esto. La OMS recomienda que se cancelen tanto este tipo de encuentros como cualquier evento no imprescindible durante estas fechas, a la vista del creciente número de casos de la variante Omicron en todo el mundo. Todos estamos hartos de esta pandemia, recordaba el director de la organización. Todos queremos pasar tiempo con los amigos y la familia. Pero un evento cancelado es mejor que una vida cancelada. Es mejor cancelar ahora y celebrar después que celebrar ahora y lamentar después. Ninguno de nosotros quiere volver a estar aquí dentro de 12 meses. En varios puntos de Europa ya han tomado buena nota de la gravedad del asunto, intensificando las campañas de dosis de refuerzo y aplicando de nuevo restricciones y cierres. En Suiza, por ejemplo, es obligatorio desde este lunes el teletrabajo para todo aquel que así pueda hacerlo. Para ser sincera, me resulta un poco difícil el tema de la vacunación, reconoce esta ciudadana. Ahora estás vacunado y tienes la sensación de que es bueno, pero de alguna manera notas que todavía no sirve de mucho. En Alemania, el gobierno está considerando la posibilidad de aplicar una serie de restricciones en los contactos, incluso para las personas vacunadas o ya recuperadas. Por ejemplo, se podría reducir el tamaño de los grupos, explicaban desde el organismo de expertos del gobierno. En Baviera ya han cerrado bares y discotecas para los próximos días y semanas, para evitar puntos calientes y eventos de superpropagación. La vacunación, mientras tanto, sigue siendo la mejor arma posible. Olaf Scholz confirmaba que el país alcanzará su objetivo de ofrecer dosis de refuerzo a al menos 30 millones de ciudadanos antes de que acabe el año. La variante Omicron ha metido el miedo en el cuerpo a muchos españoles que ven como la incidencia de casos de COVID-19 sube en flecha y supera ya los 600 por cada 100.000 habitantes. Lo atestiguan largas colas de espera en centros que hacen test del coronavirus como este. Vamos a reunirnos seis personas en Navidad y queremos tener seguridad. He sido contacto de un positivo. Y lo confirma también el personal de este laboratorio madrileño. Desde el puente hasta aquí ha aumentado en tres veces la demanda. También hay inquietud en las escuelas. Los padres de alumnos constatan con preocupación que cada vez hay más casos en las aulas. En el cole de Mijo, igual que en todos los coles, los contagios están absolutamente disparados y tenemos un miedo lógico. No ya tanto a un contagio que también sino a un confinamiento. España registró durante el pasado fin de semana casi 80.000 nuevas infecciones de COVID-19 y 85 muertes. Entre los casos positivos se encuentra el tenista Rafael Nadal que se reunió hace unos días con el rey emérito Juan Carlos en Dubái. Este último ha dado negativo. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que el lunes inauguró junto al rey Felipe VI la línea del tren de alta velocidad en Galicia, ha convocado para este miércoles a los presidentes regionales para analizar la situación y actuar de forma coordinada. Mientras tanto, las autoridades sanitarias insisten en reforzar la campaña de vacunación, en que se respeten las medidas de protección individual y se eviten en lo posible las aglomeraciones. Algunos países han puesto a España en el punto de mira. Marruecos ha anunciado que no reanudará los vuelos con España porque, según su Ministerio de Salud, no controla el estado de los pasajeros ni el pasaporte de vacunación de manera estricta y adecuada y supone una amenaza para la población marroquí. Desde el pasado lunes, Estados Unidos desaconseja a sus ciudadanos viajar a España tras incluirla en su lista de países de alto riesgo de contagio. Esta foto añade leña al fuego que está consumiendo la popularidad de Boris Johnson. En ella se ve al primer ministro británico, acompañado de su mujer y varios colaboradores, bebiendo vino y comiendo queso en los jardines de Downing Street. Según el periódico The Guardian, que ha publicado la imagen, fue captada en mayo de 2020, en pleno confinamiento. ¿Comprende por qué la gente está enfadada y es menos probable que le escuche? Pregunta una periodista. Eran personas en el trabajo hablando de trabajo. ¿Estaba en una reunión sin ordenadores ni papeles? Normalmente tiene vino y queso en una reunión de trabajo. Eran reuniones de trabajo con gente del trabajo. Aquí es donde vivo y trabajo. Y realmente creo que es vital que nos centremos, si podemos, en los mensajes que intentamos transmitir hoy. Nos enfrentamos a un grave pico de Omicron. Se está viendo que los casos aumentan en Londres, especialmente los casos y las hospitalizaciones. Y la respuesta es ser precavidos y también vacunarse. En Londres, donde más rápido se ha propagado la nueva variante, el número de hospitalizados con COVID-19, se ha disparado más de un 33% en la última semana. 24 horas han registrado más de 91.000 nuevos contagios. Johnson ha dicho que se reserva la posibilidad de ordenar nuevas restricciones en el Reino Unido. Arranca una nueva era en Chile. El Palacio Presidencial de la Moneda en Santiago fue escenario este lunes del esperado encuentro entre el presidente saliente Sebastián Piñera y el electo, Gabriel Boric, protagonista de una victoria histórica en la segunda vuelta de las elecciones. Con tan solo 35 años, Boric se hacía con prácticamente el 56% de los votos, gracias a sus promesas de un estado de bienestar. Su primer cometido, hacer frente a la crisis de la pandemia. Hemos visto como en otros países están aumentando los casos de manera muy significativa y países que tienen diferentes realidades, desde Inglaterra hasta Argentina. Y por lo tanto, si es que no tenemos una colaboración mundial en materia de vacunación y de pandemia, vamos a estar permanentemente sufriendo los embates una y otra vez. Por lo tanto, se también va a ser conscientes del rol de Chile en el escenario internacional. Aún habrá que esperar hasta marzo para ver a Piñera abandonar oficialmente su cargo, tras dos mandatos no consecutivos en los que estuvo recientemente cerca de ser destituido con un juicio político y que concluyen con bajos niveles de aprobación. En un tono conciliador, Piñera deseaba la mejor de las suertes a su sucesor. Muy buenas tardes. Le hemos deseado el mayor de los éxitos en su futuro gobierno y le hemos ofrecido toda la colaboración para que el traspaso de mando en democracia se haga con fluidez, con eficacia y que sea muy republicano. A la espera de que arranque el mandato de Boric, los mercados reaccionaban negativamente a la victoria del joven izquierdista, con la bolsa cayendo el lunes más de un 6% y con una subida récord del precio del dólar, más de 875 pesos por cada divisa estadounidense. Y es que tanto mercados como ciudadanos se preparan para un cambio radical en las políticas tanto económicas como sociales del país sudamericano. Así se espera que sea, al menos, sobre el papel. El resultado de las elecciones presidenciales ha devuelto la ilusión a muchos chilenos. Estoy súper feliz porque la opción que ha ganado es una opción mucho más mesurada, que va más acorde con lo que opina la mayoría. Me encantó que haya ganado con la mayor votación histórica que ha tenido un presidente. Creo que, a pesar de su corta edad, aparentemente tiene las competencias para liderar un cambio de la política antigua de este país. No era mi candidato, pero sí voté por él, porque, en definitiva, el otro candidato no era... moralmente no podía votar por él. Gobiernos de todo el mundo, incluido el estadounidense, felicitaron a Boric por su victoria limpia y clara. El presidente mexicano extendió la felicitación al pueblo chileno. Han dado un ejemplo para la América Latina y para el mundo. La celebración multitudinaria de la victoria de Boric da testimonio de lo mucho que espera Chile de su presidente. Cambiar el rumbo de un país que hace dos años sufrió un estallido social contra el neoliberalismo imperante y que ahora redacta una nueva constitución. Gracias a usted. Miles de manifestantes, entre ellos miembros de sindicatos y movimientos sociales, marcharon en el centro de Buenos Aires para conmemorar el 20 aniversario de las protestas y disturbios de la llamada Gran Crisis en Argentina en 2001. Además de una vigilia realizada la noche anterior, los manifestantes marcharon para rendir homenaje a las 39 personas que murieron por la represión cuando la gente salió a la calle por la crisis económica del país. Dolor e indignación en los funerales de las víctimas de la masacre de Chiquix, una aldea del oeste de Guatemala que mantiene un largo y violento conflicto territorial con una localidad vecina. El lunes recibieron sepultura varias de las 13 personas que murieron tiroteadas en una emboscada durante el fin de semana, la mayoría mujeres, niños y ancianos. La comunidad se queda trastornada, la comunidad se queda triste, se queda también esperando a que no vuelva a ser, porque todos los días estamos amenazados ante esta situación, suben en la cumbre y empiezan a sacar balas ahí, entonces la población está con miedo. Tres sospechosos fueron detenidos, uno de ellos iba armado. El presidente guatemalteco anunció que iba a solicitar la aprobación del estado de sitio para frenar la escalada de la violencia y prometió encontrar a los culpables. Quiero ser categórico en asegurarle a los guatemaltecos que las fuerzas del orden perseguirán a los responsables del ataque hasta detenerlos y consignarlos ante la justicia. No es la primera vez que escenas de dolor similares sacuden la región. Los habitantes de Chiquix y Santa Catarina de Tsaoacán se han peleado desde hace más de un siglo por el acceso al agua y la tierra. Todos los intentos de negociación y la mediación gubernamental realizados hasta el momento han sido infructuosos. Entre Rusia y Alemania la tensión diplomática sigue aumentando. Rusia ha expulsado del país a dos diplomáticos alemanes en respuesta a la decisión de Alemania de declarar persona non grata a dos funcionarios de la embajada rusa en Berlín. En el origen de esta crisis el llamado asesinato de Tiergarten, supuestamente encargado por Moscú. La semana pasada un tribunal alemán condenó a cadena perpetua al ruso Vadim Krasikov por asesinar a plena luz del día en 2019 en Berlín a un comandante checheno. El juez consideró probado que el asesino actuó siguiendo instrucciones de los servicios secretos rusos. La ministra alemana de Exteriores ha descrito lo ocurrido como una ejecución en toda regla. Este asesinato cometido en nombre del Estado, como ha confirmado el tribunal, es una grave violación del derecho alemán y de la soberanía de la República Federal de Alemania. El hombre asesinado, Zemrián Yankosvili, fue comandante de una milicia contra Rusia durante la Segunda Guerra de Chechenia y en 2016 había solicitado asilo en Alemania. Polonia y Lituania se unieron a Ucrania el lunes para pedir sanciones occidentales más fuertes contra Moscú en medio de un aumento de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana que ha alimentado los temores de una invasión. El polaco Andrei Duda y el lituano Gitanas Nauseda se reunieron con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en UTA, en los cárpatos occidentales de Ucrania. Estas fueron las palabras del presidente ucraniano. Nuestra tarea común es contener la amenaza, la amenaza de Rusia, proteger a Europa de la política agresiva de Rusia. Hoy Ucrania, Polonia y Lituania están a la cabeza de esta contención. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos afirman que Rusia ha acumulado 70.000 tropas cerca de su frontera con Ucrania y que está preparando una posible invasión a principios del próximo año. Moscú lo niega, pero exige un repliegue de la OTAN a sus posiciones anteriores a 1997 en Europa Oriental. Ha llegado el invierno a los Alpes, lo que significa que los inmigrantes que buscan cruzar la frontera clandestinamente desde Italia a Francia lo hacen arriesgando su vida y su integridad física. Sin embargo, existen voluntarios que les ayudan a sobrevivir el peligroso viaje y a eludir las patrullas fronterizas. Durante el día, abren caminos en la nieve para que los migrantes los sigan y los esperen por la noche, para luego guiarlos y ponerlos a salvo y, si es necesario, recibir tratamiento para las extremidades congeladas y otras necesidades médicas. Estábamos congelados, no sentíamos los dedos, no sentíamos nada, hacía mucho frío. Incluso queríamos que la policía viniera y nos llevara a la comisaría, para no pasar frío y estar calientes. A partir de 2016, cuando empezaron a encontrarse con migrantes en problemas en los pasos alpinos, los trabajadores de la montaña se negaron a mirar hacia otro lado. ¿Por qué hacemos esto? Porque así como los marineros nunca dejan morir a una persona en el mar, un alpinista nunca dejará morir a una persona en la montaña. Hay personas que intentan cruzar, que están en dificultades y a menudo son vulnerables y no conocen las montañas y se ponen en peligro sin saberlo. Los voluntarios se guían por un credo sencillo. Los exiliados de zonas de conflicto que atraviesan los Alpes en busca de un futuro mejor son, ante todo, personas. Kósovo ha llegado a un acuerdo para ceder 300 de sus celdas a Dinamarca a cambio de 15 millones de euros anuales, con el fin de aliviar el exceso de población en las cárceles del país escandinavo. Los reclusos enviados a Kósovo serán extranjeros sujetos a deportación tras cumplir sus condenas. Recientemente, la población carcelaria de Dinamarca se ha disparado casi un 20%, lo que ha puesto a prueba las prisiones del país. El jurado ha comenzado las deliberaciones en el juicio por tráfico sexual de Ghislaine Maxwell. La acusación calificó a la novia del delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein de depredadora sofisticada, ya que lo habría ayudado a reclutar, preparar y explotar a niñas para que abusaran sexualmente de ellas. La defensa insiste en que Maxwell es un chivo expiatorio de los crímenes de Epstein. Se espera un veredicto antes de Navidad. Si ya de por sí el famoso pase sanitario y la obligatoriedad de llevarlo en muchos lugares es un asunto polémico, imaginen lo que supone llevarlo implantado en un microchip. Esa es la idea desarrollada y promovida por una empresa sueca, Epicenter, especialista en este campo, y que pretende con ello facilitar la vida al usuario a lo largo de los próximos meses o años. Su director, Hannes Svoblad, confiesa que tanto él como sus trabajadores ya lo llevan implantado. Con este chip me convierto en alguien totalmente accesible para todo aquel que necesite leerme, explica Svoblad. Por ejemplo, si voy al cine o al centro comercial, la gente podrá comprobar mi estado aunque no tenga mi teléfono. El chip, del tamaño de un grano de arroz, se inserta fácilmente bajo la piel y puede ser extraído siempre que el usuario quiera. La empresa insiste a todo aquel que lo sospeche que el dispositivo no detalla tu ubicación y que solo se activa cuando se le acerca un smartphone u otro lector. A la espera de ser aprobado por las autoridades, su uso sería, obviamente, voluntario. De momento. Madrid, Gotemburgo, Tel Aviv. Estos son algunos de los 57 vuelos que este lunes han sido cancelados en el aeropuerto de Bruselas. Tras varios meses de negociaciones infructuosas, el personal de la compañía Brussels Airlines ha recurrido a la huelga como último recurso. Esta empresa apuesta estructuralmente por la buena voluntad del personal y no es viable. El personal de cabina denuncia una sobrecarga de trabajo a la que hay que sumar una falta de organización a nivel empresarial que les impide planificar su vida personal con anticipación. Es muy difícil física y mentalmente ya que tenemos tareas más largas con menos descansos. Cuando decimos que estamos cansados, no reaccionan. Simplemente seguimos y seguimos. Normalmente este vestíbulo debería estar lleno en vísperas de Navidad, pero la mayoría de pasajeros han sido informados con antelación sobre la cancelación de sus vuelos. El personal de Brussels Airlines espera que la huelga sirva para concienciar sobre el verdadero coste de los vuelos baratos. El mercado no quiere pagar, por lo que somos los trabajadores del transporte los que tenemos que pagar con nuestro sudor. La compañía afirma que todavía está sufriendo por la crisis que generó la pandemia. Lamenta los inconvenientes que están sufriendo los clientes y afirma que están listos para un diálogo constructivo con el personal. La huelga les obligará a pagar 700.000 euros en compensaciones, sin contar con los daños que ha sufrido su imagen. Galicia ya tiene ave. El primer tren de alta velocidad ha cubierto este lunes el trayecto entre la estación de Chamartín en Madrid y la gallega de Urense en dos horas y 45 minutos. Media hora más de lo que durará el trayecto normal debido a las paradas. Este primer viaje estuvo presidido por el rey Felipe VI, junto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, que fueron recibidos en la ciudad gallega al son de gaitas y tambores. Para llevar el tren rápido a Galicia han sido necesarios 16 años de planificación y obras y una inversión de 9.000 millones de euros. Solo en la última parte del trazado de 119 kilómetros entre Pedralba de la Pradería en Zamora y Ourense hay 30 túneles y otros tantos viaductos. De hecho, se considera que es el tramo más complicado de la red ave española. Desde este martes la línea estará abierta al público. La futura llegada de los trenes 106 Talgo, conocidos como Abril, reducirá en 20 minutos el trayecto, además de permitir seguir viaje hacia el resto de las ciudades gallegas sin necesidad de cambiar de tren. Renfe será por el momento la única compañía que operará la línea, ya que sus competidores todavía no tienen trenes capaces de adaptarse a un ancho variable de vía. Así terminamos este Euronews hoy. Esperamos que les haya interesado. Déjenos sus comentarios. Nuestro resumen informativo volverá mañana, pero por mi parte me despido hasta el año que viene. Que pasen unas muy felices fiestas. Les deseo todo lo mejor para 2022. Terminamos, como ya es costumbre, con nuestro no comen del día, con un chapuzón bien frío en las aguas del lago Alemán, en Suiza. Alem y suena! Alem! 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 Seugs y allez pas? SeŁté, avec les autos? Où sonera? Sx-tu y allez pas, É dartabanrachos? Dan сложa el tetumbre patrón? Et oui, on y sin l'an Fourth étud! Si seanseu! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!